El calcio de nuestro hueso Es una gran explosión que dio origen a todo el universo hace 13.700 millones de años. Soy José Maza, astrónomo apasionado con los misterios del universo. Los quiero invitar a levantar la mirada y asombrarnos con las maravillas y misterios del universo. El calcio de nuestro hueso A mi lado tendré un equipo de lujo. José Francisco Salgado, Julieta Fierro y Cecilia Escorza. Juntos recorreremos Chile y América Latina. Viajaremos por desiertos y montañas para explorar los límites del universo conocido. ¿Estamos solos en el universo? ¿Cuál fue el origen de la vida en la Tierra? ¿Existe vida inteligente allá afuera? ¿Cuál es el destino que le espera a nuestro planeta? Abordaremos los miedos y terrores que despiertan la inmensidad de los cosmos. Descubriremos mitos y leyendas que siguen vivos hasta el día de hoy. Subtitulado por Juntos Medias de los Maldíadas Abordaremos el universo de la Tierra Medias de la Tierra Com� Medias de la Tierra La Tierra A su De esta Estas Medias de las Tierra Gracias por ver el video.